¡Hola! Bienvenidos un día más al canal. ¡Somos 3000! ¡Pero qué alegría tan grande me dais! Yo soy Julia para todos los nuevos que acabáis de llegar. Encantadísima de que estáis aquí. Ya somos 3000 Kiriles por este mundo, Kiril. Cosa que me hace infinitamente feliz. En el vídeo de hoy, ¿qué os iba a traer? Pues claro, lógicamente tenía que traeros esto, pero si me paso el año dando la lata. Si en invierno, por las de invierno. En verano, por las de verano. Y entre medias, por si hay algún descuento. El caso es rebajas. En fin, que ya sabéis que yo no soy muy de las primeras semanas de rebajas. Porque a mí me gustan las rebajas de verdad. Y llegar y encontrarme algo que costaba 19,99 y ahora cuesta 17,99, pues la verdad, me deprime. Entonces, pues como que no. He estado dando un paseo por las tiendas, no os digo que no. He estado visualizando desde casa, en web y he ido en persona. Y pues... Que sí, que algo he encontrado, hombre. Pero bueno, ¿cómo me iba yo a venir sin encontrar algo? Esto es imposible para mí. Yo siempre tengo que encontrar algo porque es que me fascina. Me fascina el descuenteo, el rebujón, el trepaca que eso es mío y lo he visto antes. Pues ¿para qué vamos a mentirnos? Me gusta. Yo disfruto. Así que vamos a dejar toda esta trágica comedia que os estoy contando porque es que no entiendo todavía por qué os estoy soltando toda esta trama para contaros que me he ido de rebaja. En fin, ¡que empezamos! ¡que vamos al lío! He de reconocerlo. De lo que hay en los centros comerciales, que normalmente es Cadena Inditex en su mayoría, tengo dos tiendas favoritas que son Zara y Stradivarius. Zara, ya sabemos todos, que la rebaja es casi nula y encima en muchísimas prendas de invierno, cosa que ahora mismo es precisamente lo que necesitamos. Pero Stradivarius sí, Stradivarius no me falla y en esta ocasión he conseguido encontrar unas cositas, pues mira, apañar. Me sale primero esta camiseta que me ha parecido monísima. Me parece que tanto para ponértela con una sandalia plana para irte al mundo, que combinarla con un taconcito y arreglarte más es un básico y estupenda. Como veis, tiene aquí unos volantitos en las mangas y toda su parte delantera es, bueno, pues como imitando a... entre un encaje y un bordado suizo y un perforado, en fin. Que no es ni encaje, ni perforado, ni bordado suizo, pero algo parecido. Para que lo veáis mejor, os lo enseño de cerquita, ¿veis? Se transparenta y es pues eso, pues ya os digo, como un encaje, pero cuando lo tocáis, pues no, no se parece a un encaje. Tiene toda la parte trasera en algodón liso y es solo transparente por delante, pero la verdad es que es muy tupida. Vamos, que no, bajo mi punto de vista, no necesito nada de bajo más que el sujetador. No veo que sea nada excesivo, así que contenta. Tenía un precio de 12,99 y se ha quedado en 5,99. O sea, al 50%, que para ser primera rebaja me parece de 10. Y sigo con esta camisa que de verdad me ha encantado. Entre el color, los detalles del volantito en las mangas, las transparencias que lleva aquí en los laterales, los botoncitos, la manga que lleva elástico aquí abajo para que se ciña la muñeca y quede abullonada. Es de una tela súper flojita, con muchísimo movimiento, que podemos usar yo creo perfectamente en noches de verano y tenía un precio de 17,99 y se ha quedado en 7,99. Y con esta camisa necesito urgentemente que me ayudéis, porque sinceramente no me he podido resistir y me la he traído en dos colores, porque así soy yo. Es que no podía elegir una, la verdad me encantan las dos, es que son monísimas y tienen unos colores tan dulces, tan agradables, no sé. En fin, que me gustaría que me ayudaráis. ¿Qué hago? Me quedo la amarilla, me quedo la verde agua, no me quedo ninguna, me quedo las dos. El caso es que, lógicamente, aunque sean en distintos colores, las dos tienen exactamente el mismo precio. Y me han parecido, pues, estupendas. También en Stradivarius me enamoré perdidamente de estos pendientes. Y cuando digo me enamoré perdidamente, tengo mis razones. El precio de estos pendientes era de 5,99 y se queda en 3,99. La rebaja yo la verdad es que la veo cortita, cortita. Pero es que me han gustado tanto y sé que los complementos es lo primero que vuela de cualquier tienda. De la mayoría, lo primero que vuelan son los complementos y luego ya, pues, no los encuentras. Así que os lo enseño más cerquita. Son unos aros llenos, enteros de piedrecitas. Están dentro del aro, o sea, se mueven. Tienen un agujerito y van metidos dentro del aro y finalizan con una bolita dorada. ¿Qué hago? Que es que me han encantado. No lo he podido evitar. Así que nada, me han costado 3,99 que ya os digo, valían 6,99 y no es una rebaja muy boom. Pero han sido amor a primera vista. Encontré también estos zapatos que por su color me parecen muy ponibles, súper prácticos porque esto va con todo. Y con un tacón bajito, como estáis viendo, lo suficiente, creo yo, para estilizar sin machacarte la vida, para poder andar todo lo que quieras siempre mona. Y el detalle que tienen es que son o imitan al corcho. Aquí lo podéis estar viendo mejor. Y nada, una sandalia cómoda y práctica, que no se le puede pedir más y que tenían un precio de 29,99, pero se han quedado en 15,99. Estupendas para el veranito. Y para finalizar, os enseño otros pendientes que llevo puestos, no sé por qué, porque realmente creo que no se me han visto en casi todo el vídeo, pero son estos. Me voy a quitar uno para que lo veáis mejor. Como estáis viendo ahí, son de hilito entero, los hilos se mueven, los borloncitos, las borlitas de hilo se mueven, tú puedes ponerlas como quieras, pero bueno, a mí me gustan así. Y nada, el botón dorado arriba. Son de esfera, tenían un precio de 3,50 y se han quedado en 2,45. Y chimpún, ¿por qué es que no he encontrado nada más? Os aseguro que me he dado mis vueltas por el centro comercial, que yo le he echado mis horitas y de verdad que las rebajas de momento y para mi gusto no merecen la pena. Pero que tenemos todo el verano, señores, que hasta septiembre no acaban y yo pienso seguir, y tanto que pienso seguir. Así que nada, tendremos más vídeos de rebajas, sí o sí, y espero veros en ellos. ¡Hasta otra! ¡Adiós! ¡Mua!